Y empezamos este vídeo, yo creo que entre esta semana y la que viene, la semana que viene Ángel, vamos a tener que hacer un recopilatorio de Bruno Bezzi, con él ya van dos de dos, dos semanas seguidas, haciéndonos deleitar con su conducción y abriendo la carrera. Y estas imágenes pertenecen también a otra curva mítica de la subida a Lisa, donde gran parte de los aficionados se agolvan. También es verdad que hacer una curva o una horquilla también hay acceso a llegar a, así decirlo, a puntos altos. Entonces tenemos que un poco, bueno, pues eso, tenemos un acceso intermedio. Es muy completa, tiene mucha manga, son creo que casi siete kilómetros, es muy rápida y sobre todo tú puedes ver la carrera a pie de pista o te puedes subir en la zona de las paellas en algún risco y son como unas gradas naturales en las que puedes divisar por prácticamente la mitad del recorrido. O sea que en ese sentido es muy importante ese tipo de acceso y sobre todo ese tipo de sitios donde poder visionar a la carrera e incluso además muy arriba, muy arriba, sin ningún peligro, tanto para el participante como sobre todo para el espectador y eso es bueno de cara a la organización de la misma. Mira, además te voy a decir una cosa, Ángel, los entrenos. Fueron 77 los pilotos, que Gorka Palanza no fue el más rápido. El más rápido fue Víctor Abraham con su osela con un tiempo de 3'52". Día después estuvieron, sí que es verdad que estuvo Gorka Palanza, 3'55", 3'56", Alberto Alonso. 3'53 el cate Juan Carlos Fernández empezó muy 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 fuerte, siendo el segundo mejor tiempo. Luego tuvo también, fue el año también, tuvo un accidente en la última, en la segunda oficial y se quedó con el tiempo, salía por ello, sin lugar a dudas, pero además yo también la presenté un poco en esas vistas que tiene Alisas, un poco a lo lejos y fue espectacular verlo desde fuera o desde lejos, esa salida también del CM y luego, bueno, pues un poco eso fue lo que fue a grandes rasgos la primera manga de entrenos. Yo creo que estuvo, además, muy reñida a ti que los entrenos es una toma de contacto, ¿eh? Pues sí, sí, a nivel de la montaña incluso hay mucha suspicacia de la gente para engañar, entre comillas, al rival, es decir, levantar un poquito antes de meta para que su tiempo sea erróneo. Bueno, pues son las temas, pero bueno, donde se juega realmente es en esas dos mangas cronometradas que, como decías, que en aquella época se escogía el mejor de los tiempos, con lo cual, pues la gente salía con el cuchillo entre los dientes desde el primer metro. Y ya llegaron, llegó la primera oficial, ya un poco, los tiempos ya se fue, fíjate, por ejemplo, Gorka Palanza baja 13 segundos, 3.42, 12 segundos baja Víctor Abraham de la de entrenos, 3.44, 12 segundos también Alberto Alonso 3.45, es lo que baja con respecto a la de entrenos, y ya luego 3.46 Jesús Santamaría. Juan Carlos Fernández sí que fue más rápido en la primera, y fue la que contabilizó, 3.45. Y luego ya por detrás Vilariño con el Audi, que también no estábamos muy acostumbrados, pero ojo cómo subía. Borja Ruiz, poco habitual, con un CM, lo hizo francamente bien, 3.51, 3.49 para Jesús Álvarez, y Juan Carlos Villanueva, otro Speed Car, 3.54. Poco estaban todos, y Fonbona cerraba los 10 primeros con 3.51. La verdad es que no había, la lucha era considerable, ¿eh? Pues sí, cada uno en su apartado, pero muy abierto estuvo este campeonato, esta subida, y bueno, yo creo que, si no me falla la memoria, ¿eh? Creo que al final, en el año 2006, el campeón de montaña, que hacía, compatibilizaba el Nacional con el Regional, fue Juan Carlos Fernández, con aquel mango espectacular, como siempre con los colores de Telefónica. Y luego, además, Nacho Cobo, con su sasso, era el primero de los juniors. Es que es lo que te decía, que Nacho Cobo, un piloto no habitual de la montaña, pero yo creo que saldría aquí a esta prueba, aparte por el prestigio de la misma, pues para rodar, igual que Eugenio Mantecón, igual que Pedro Zubizarreta, que era el segundo, me llama la atención ahora mucho, segundo junior, era Pedro Zubizarreta por aquel entonces. Y Marcos Diego, tercero, Ángel, de los juniors, fíjate. Claro, es que pasa el tiempo, yo creo que cuando aquello junior podía ser hasta 25 años, una cosa así. Ya, ya. Bueno, eso fue la primera, y la segunda oficial, 3.40 para Palanza, bajaba dos segundos, fíjate. 3.43, un segundo bajaba de la primera Víctor Abraham. Alberto Alonso bajaba dos segundos, 3.43, 3.45 para Jesús Santa María con el rap. La cosa estuvo en un pañuelo, la verdad es que la verdad fue una subida realmente muy bonita, y además larga, como antes has dicho tú, que estaba muy, muy, muy al detalle. Y mira, por aquel entonces la Buckegudris era de lo mejor que teníamos, o de lo mejor o de las pocas copas que teníamos. Si te iba a decir, de lo mejor o de lo único, era el campeonato junior y la Buckegudris. ¿Sabes quién consiguió la victoria? Fernando Gorrilla. Pues sígate. Con un ciditro en sasso. Segundo, Francisco Berodia con el Clio. Tercero, el hombre de redecán, Eduardo Ricondo. Cuarto, Alejandro Martínez. Estos apartados en la Buckegudris. Álvaro Díaz era el quinto. Eduardo Pérez con un 205 era sexto, la verdad que... Y séptimo, Antonio Elguera. Antonio Elguera, que era de los que debutaba. Pues sí, con un cidro en sasso y hasta el año pasado estuvo también corriendo la copa sasso a nivel de los rallies. Pues nada, Ángel. Ya un poquito a poquito... Poquito a poquito hemos ido viendo esta. Dime una cosa. ¿Rally Sprint de Parvallón del 2006 o Rally de Matienzo para la semana que viene? Como quieras. No, elige tú hoy. Pues bueno, pues vamos a coger, por ejemplo, el Rally Sprint de Parvallón. Victoria de Pedro Zudizarreta. ¿Eh? Victoria de Pedro Zudizarreta. Pues Victoria, que yo fue... Pues posiblemente... No te voy a decir si la única, pero evidentemente sería la primera, ¿no? Calla, que ganó en el Chudi un año, que yo preparé un rally para que lo ganara él. Ah, pero igual fue después de su número... Vamos a ver, Ángel, con Alvarauto... Muchísimas gracias y vamos a ver, con Alvarauto, la clasificación de esta subida al Isas. Pues hasta la semana. Con aquel Mitsubishi Evo 10, naranja, precioso. Con Fito. Eso fue la victoria. Que por cierto, hoy estamos haciendo repaso a la subida al Isas en el año 2006. Sí. Tu prueba la pusiste en marcha también en el año 2006, ¿no? También. ¿También? También, también. Ahí empezó todo. Ahí empezó la andadura de Tony Garce en este mundo. Por eso te digo que año glorioso, ¿eh? No solo aquí a nivel de la montaña, sino a nivel de rallies, a nivel de sacanidad, a nivel de todo, de participaciones.